Luis Ernesto y Giovanni Rosa Te juro por Dios no podré No ha sido el amor de mi vida Pero ha sido también dolor Y ya no soporto otra herida Me voy amor, adiós Amor Ya he llorado tanto, tanto que con dos palabras Te podría decir mil veces que me iré tan lejos Donde no podrás tocarme ni con un recuerdo Aunque mi alma sienta el hielo de la soledad Nunca imaginé que este momento llegaría Por mi amor juré que siempre te perdonaría Pero tú al saber lo intento de este sentimiento Tú lavas de mi vida pero ya no más Si siempre quise amarte y perdonarte Pero nada logré al fin Ojalá encuentres otro amor Que como yo te pueda amar Que yo a mi herido corazón Le enseñaré como olvidar Que yo a mi herido corazón Le enseñaré como olvidar El flujo es intenso y es tarde El reloj ya marca las diez Parece mentira mirarte Y sentir que es la última vez De llorar me martiriza No juegues con mi corazón Si en cada sonar de la brisa Causaste en mí un dolor Verás Algún día que como yo quizás nadie va a amarte Que este amor era tan grande y no lo valoraste Que te matará la angustia por sentir mis besos Y no podrás encontrarme cuando nace el sol Que esta noche volverán tan solo los recuerdos Aunque no puedo negarte que te estoy queriendo Llevaré mis ilusiones a un lugar bien lejos Donde no estén los latidos de tu corazón Si te di mi ternura y mi cariño Y me pagaste con dolor Ojalá encuentres otro amor Que como yo te pueda amar Que yo a mi herido corazón Le enseñaré como olvidar Que yo a mi herido corazón Le enseñaré como olvidar Que yo a mi herido corazón Le enseñaré como olvidar Le enseñaré como olvidar Que yo a mi herido corazón Le enseñaré como olvidar Ojalá encuentres otro amor Que como yo te pueda amar Que yo a mi herido corazón Le enseñaré como olvidar